Uff, no me quedo de transeco, corre hacia el mierda Dale, dale Estoy en palé, maldita sea Hijo de Dios No va a dar tiempo No, no va a dar tiempo mierda O me llevo un potazo, o se lleva un potazo Estoy hoy Ah, se lo lleva el otro Bájame ya, bájame ya Ahí voy, ahí voy Vámonos, vámonos Dale este motor que es una mierda Cuérenme puercas, cuérenme y pongan torretas Cuérenme, cuérenme Ya está atrás de mí Te voy a poner torretas a puerca Ah, maldita puerca, ¿por qué no me cura? Para rápido poder ayudarle a poner torretas En lugar de... No sé por qué Vamos a poner de torreta, no Ah, no Vamos a acabar todo porque esta puerca puso su torretilla ya Vete Vete Sí, ya voy a la torreta para hacerme la man sacada Oye, no le puedo... ¿No le puedo poner la trampa? Ah, sí, sí pude ¿Qué? Le puse las garras para que no le pegara el marica Entonces... Ah, luego se va a bajarle a ese loco O... Eh... Me va a tonelar bien gacho el pobre Sí, ah, no Malditas garras Ah, que ahora son 30 segundos de las garras Ah, estúpido Pues de esta mierda, eh, ¿qué quieres que hagan? Esta torreta por acá Ya, ya, ya acabaron las garras Ah, ya... ¿Está rápido 30? O menos, según yo, no sé por qué Se... Debe parecer a menos Mmm, persigue por acá Aquí me encontré No, así en la casetilla ¡Ah, hay que hacerle el cambio! Hay que hacerle el cambio que la va a matar ya ¿Ah, ya? Ya ¿Ahora está la linterna del cofre? Pégame a mi perro, anda Ya le dije Ya le dije que se le perdiera un poco, según yo A ver si... Me persigue igual Pues no se fue, eh Intentan molestarlo mientras me cubro y luego... Voy otra vez Y... Ay... Casi... No, nada más se va a salvar, ¿sí? Ah... Te hubieras sido, perro Sí, fue, perro, pero... No, te hubieras ido de ahí, digo... Ya no hubieras intentado salvarle A ver el maricona este... Sí... Veo el maricona este... Pues sí... Se regresa, va a buscar por aquí en medio... Está por el medio... Va para allá... Se regresa... Ya te vio... ¡Ah, marica! ¡Ja, ja, ja! Estúpido, no me dio a mí... No voy a ir bien lejos a ver si puedo... A la persigue ahí el perro... Me explota el motor, el güey... Ándale... ¿Estamos haciendo el de la estatua o cuál? Sí... Se esta feo ese motor... Se regresó conmigo, el maricona y el STP... Sí, ya lo vi... ¡Quítate, perra! ¡Perra estúpida! ¡Eh! ¡Ah! 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 No me va a dar tiempo, ¡en serio! Ah... ¡Ay, ¿por qué te pedaste?! la vida corre bien rapidísimo cuando ven cuatro patas nomás y 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 Están alero y campero la perra.